¡Viva! Para entrenamiento ya está, se la estamos entregando en este instante a la Federación de Béisbol del Perú para que entrene la selección. O sea, y se estrena, digamos, para competencia con los Panamericanos. O sea, lo que nosotros queremos es que nuestros equipos peruanos tengan ya una cancha donde empezar a entrenar. Este es un gran complejo deportivo para toda la población de Lima Norte. ¡Viva! 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 En los Juegos Panamericanos ¡Jugamos todos! ¡Viva! 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 ¡Viva!